La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado nicaragüense en desacato permanente a las numerosas órdenes de liberar a los presos políticos y elevará la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo, indicó la Corte IDH en una resolución publicada este martes. El organismo regional detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 reos de conciencia, que ordena la liberación inmediata entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes y defensores de derechos humanos. Los familiares de 28 presos políticos de Nicaragua, algunos en el Chipote y otros en casa por cárcel, pidieron este martes al régimen de Daniel Ortega la liberación de sus parientes y los más de 200 reos de conciencia que se encuentran detenidos. De cara a las fiestas religiosas de diciembre, los familiares de los prisioneros políticos dijeron que apelan al espíritu mariano de los nicaragüenses, mayoritariamente católicos, para que Ortega autorice la libertad a los opositores encarcelados. En septiembre pasado, este mismo grupo de familiares pidió al régimen de Ortega que conceda una amnistía en beneficio de todos los prisioneros políticos que se encuentran detenidos, lo que a su juicio crearía un ambiente general de mayor sosiego, contribuiría a la estabilidad económica de Nicaragua y al reencuentro entre los nicaragüenses. Les solicitamos a nuestros gobernantes la libertad de todos nuestros presos, en aras del reencuentro de nuestras familias y del propio país, para que con un sentido de destino compartido, todos miremos hacia el futuro con optimismo en una Nicaragua serena y próspera. Hasta ahora, Ortega no ha respondido a las demandas de liberación de los reos de conciencia, mientras se aproxima la quinta Navidad en que la dictadura mantiene bajo sus cárceles a prisioneros políticos. La policía del régimen orteguista detuvo la madrugada de este martes a Max Jerez, padre del preso político y líder universitario del mismo nombre. Confirmaron a Confidencial fuentes cercanas a su familia. Jerez padre es un militante sandinista, por lo que se había distanciado de su hijo, quien estuvo al frente de las protestas cívicas de los estudiantes durante la rebelión de abril de 2018 y participó en los dos diálogos nacionales con el régimen en 2018 y 2019. Hasta el momento, la policía ni ninguna autoridad ha informado de la detención de Jerez, quien hasta el cierre de esta edición se conocía que se encontraba detenido en el Distrito 5 de Policía en Managua. El Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas denunciaron este martes la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses con su trabajo y, en respuesta a ello, publicaron un informe confidencial sobre diversos abusos a detenidos en el país. El informe describe violaciones de los derechos de detenidos observadas por el subcomité en la visita que sus expertos realizaron a Nicaragua en 2014, a la que debía seguir una en 2023, pero que finalmente fue cancelada por la negativa del régimen de Ortega a aceptar su entrada. El informe denuncia el uso de la tortura como método disciplinario en el país, como confinamientos, golpizas o violaciones sexuales. Ambos órganos recordaron que Nicaragua ratificó la Convención contra la Tortura en 2005 y su protocolo facultativo en 2009, por lo que el Estado se comprometió a establecer un mecanismo nacional de prevención independiente y permitir las visitas de supervisión a centros de detención por parte del subcomité. La crisis consecutiva que ha vivido Nicaragua desde 2018 ha golpeado a las empresas, en especial las más pequeñas, afectando tanto a la clase media que busca oportunidades en el emprendimiento, como entre el personal de oficina que depende de esas iniciativas para obtener un empleo. Esa pérdida de empleos y la disminución del consumo privado golpearon muchas actividades de la economía nacional, en especial al turismo, que de recibir 1.9 millones de turistas en 2017, pasó a 312 mil en 2021, lo que representa un descenso del 83.2%, según datos publicados por el Banco Central de Nicaragua. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea los relatos de dos pequeños empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios, uno de ellos al ser víctima de la represión política y el otro por la crisis causada por la COVID-19. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la entrevista con el cantante y compositor nicaragüense Hernaldo Zúñiga con Carlos Fernando Chamorro, quien habló de sus 42 años de trayectoria musical y el dolor que le produce la crisis sociopolítica de Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.